Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días en este 2 de junio! Y es 2 de junio, señores, se nos está yendo como agua. Ay, a ver. También. También. Pero, señores, buenos días, desde su casa, la bella Giselle Bravo. Presente, señor, y diga que no es por COVID, porque luego empiezan. Pues no soy yo. ¿La se escucha? No, sí, la tengo. ¿Sí? Ahí está, ahí está. Ahí está, ya. Digo que aclare, aclare, don Cheto. Es muy bonita ahí, la estoy viendo por Zoom en su casa. La verdad. ¿Te parece a la pescadilla esa que sale en la película esa de... Una pescadilla que sale en la coma, ¿chartel? ¿Chartel? De esa para la pescadilla esa de chartel. Y ya sé cuál es. Está bien guapa, mi befa, la verdad. Está guapa. Yo no mato. Está en la pescadilla, está guapa. Lo único malo es que le gustan puro chacas y no escoge bien, pero ella está bien guapa. Le gusta puro tiburón, por eso le gusta puro tiburón, güey. O a la pescadilla esa. ¿Le gustan puro chacas? Sí, ella, mira, la persona que más mal escoge en la vida es mi befa. Son etapas. Edad y sé, son etapas. ¿Cómo llegar a la etapa que ya me gusten los ruquitos? No, fíjate que sí, la vida son etapas. Ya a los cincuenta años con tres hijos de diferentes papás. No, Chino. Pues mira, Chino, tú ya estás en los cincuenta y todavía no estás al aplacado. No, de qué hablas, somos diferentes. También, quién sabe, ya vas a ver con lo de Shakira y Piqué, que dicen que ahora sí que andaba en otros lados, ¿verdad? ¿Quién sabe? Será cierto eso. Ya hablar de eso seguro va a hablar, hablaremos de eso aquí con el señor Saiga César Solís, ¿verdad? Ahorita, pues, de su vivi. Yo no vivo ni para eso, vivi. Yo no vivo ni para eso. No, 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 no vives de eso, pero sí vives para eso. No, tampoco. Como quiera que sea. Señores, buenos días, en este dos de junio, le vamos a traer la noticia a usted, lista ya, para que se informe de lo que pasa, sucede y acontece alrededor del mundo. Desde su casa, la pescadilla de Chartel, Giselle Bravo. Presente, señor. ¿Cuál es? Aquí presente. También, si tuviera que decir quién, de una película, la que, la que, la dueña de la barra de la película de Shrek, Saí García Solís. La dueña de la barra. La dueña de la barra. ¿Hay en Perron? ¿Qué va a tomar? La dueña de la barra. La barra del bosque. ¿Sabes cuál es? Yo no me parezco a la dueña de la barra, no. No, bueno, malchona. No. La dueña de la barra, ¿ya sabés cuál es? Es la pescadilla. ¿Sabés qué se parece? La pescadilla. La dueña de la barra de la película de Shrek, Saí García Solís. Es para la dueña de la barra. ¿Qué te pareces, vale? El príncipe de la película de Shrek también. El chino, el que va en el caballo, así, con el pelo. Esto lo vamos a pasar. Está feo, está feo. Y más como el príncipe, no sé, de Cenicienta. Quiero que vea. Señores. Directamente de la película de la... ¿Cómo se llama la película esa de... Es como de Luciana, también de princesa. De Princess and the Frog. La Ferrari. Ah, bien. Ay, gracias, señor. Eres la rana, eres la rana. Ah, no. Eres la rana. Ah. No, sí, es la princesa, la princesa. Y de la película Dumbo. El dueño del circo y yo. ¿Qué pensaron? ¿Qué iba a decir Dumbo? No, señores, no. Bienvenidos a Notiche, señores. Hoy, 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 hoy. Oye, Notiche. Oye, Notiche. Otro tiroteo en Estados Unidos, esta vez en Oklahoma. Tenemos detalles también. Detienen a hombre que amenazó de bomba y tiroteó en escuelas de Los Ángeles. Les tengo todos los detalles. Además. Vámonos pa' Cuba. Levantan restricciones de vuelos. Impuestas por Trump. Le tengo los detalles también. En los deportes, Tito Padilla, hoy juega la selección mexicana contra los charrúas, la garra charrúa contra los aztecas. ¿Quién ganará? ¿Y en los espectáculos? Playtazo viral en redes sociales de Nodal con J Balvin. Gana juicio Johnny Deva Amber Heard por quince millones de dólares. Aseguran que Shakira está separada de Piqué por infidelidad. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Ahí va. Esto. Ay, qué bonito. Esto. Ahí está. Déjalo así. ¡Guau! ¡Esto! Es Notiche. Comenzamos. Déjalo así. Libila y va. Libila y va, señor. Donchito. Hay que saber cuándo ya estuvo. El gran secreto. Donchito, ¿por qué son los hombres así? ¿Cómo, hija? Pues es que ni está. O sea, tienen un mujerón en su casa y se van allá afuera a buscar cosas que no. O sea. Señor, hoy las traigo bien buenas. Sí, deberíamos empezar con el espectáculo. No te vayas por lo físico. ¿Quién? Sí, las traigo bien buenas. ¿Quién sabe también cómo se apuecha aquí? No sabía uno para estar en mi hija. Se ve bien sweet ella. Se ve bien tranquila. Pues sí se ve, pero no tan meo bien sweet. Soy una fiera. Ay, ¿dónde es perra? Atraga. ¿Dónde? Ay, me va a tragar. Yo nomás le digo, a ver, le voy a preguntar algo, señor. ¿Cuál es su platillo favorito? De comida favorita. Carnitas. Ahorita, es que yo soy mareo, pero. Si en el mundo uno, si me pudiera decir uno solo, ¿cuál es su platillo favorito? Una torta con chorizo, aguacate, cebolla, tomate, chis jalapeños. Le voy a poner la realidad. O sea, si esa misma torta se la tragara todos los días. Sería feliz. No. No más que las agruras. En algún momento se cansaría de ella. No, más bien yo. Eso es lo que pasa con las relaciones. Discúlpeme. Yo te la voy a poner al diferente. No, yo puedo comerme esa torta a diario, pero dan agruras. Entonces, lo mismo. Tengo una torta muy bien, pero da agruras, pues, la güey. Da agruras. Está en un no sabi. También, yo te voy a decir una cosa y no conozco, ojalá me equivoque. Sí, pero lo más probable es que Shakira Mevara no sea un plato de enchiladas con cecina. Y seguramente Piqué tampoco lo es. De seguro que no. De seguro que no. Bueno, señores, vamos a la noticia del día de hoy. Cuatro muertos, cuatro muertos fallecidos, cuatro finaditos, fíjese nomás. Esto fue allá en un tiroteo en Tulsa, Oklahoma. Cuatro personas murieron el día de ayer en un tiroteo en un edificio médico de la ciudad de Oklahoma. En el campus de un hospital, el subjefe del departamento de policía que acaba de colgar aquí con nosotros, Eric Dangleich. ¿Cómo? No, pues, pero hay que echarle papas. Y no, a la gente que me está mandando, señor. Esa es la dueña del bar de... Yo no me parezco a la dueña del bar de... Mira, Giselle se rió luego, luego, oye, como ella es bien sabia. Yo siempre te defiendo, BFAE, y tú siempre eres bien perrilla. No, es que se saca cada character. Digo, ¿de dónde se le ocurre? A mí me puso un pescado. Pues sí, pues, pues sí te parece a la pescarilla. Te parece, sí. Bueno, entonces, como lo que estaba yo diciendo, pues, de que el vato este, pues, él habló y nos dijo, ¿saben qué? Si su gacho se jale. Yo hablé con él, pues, con el jefe del departamento de Tulsa, y me dijo así. Tú bien gacho, si jale, don Che. La raza se agarró a balados sin tú, re feo, ¿no? La gente asustó. Entonces, dice, pues, de que el agresor también falleció aparentemente por una herida de bala autoinfligida, o sea, él solo se disparó, ¿verdad? Aunque su deceso no se incluye en las cuatro víctimas de las que hablamos. O sea, serían cinco con él, nomás que, pues, no quieren incluirlo allí, ¿no? Se revisaron las habitaciones del edificio por si había amenazas adicionales. Varias personas resultaron heridas en este complejo médico que fue la escena catastrófica. ¿Sí dije bien catastrófica? Ahí. Catastrófica. Catastrófica, no catras. Catras, no. No, catras, no. Es catas. Catas. Catastrófica. Ajá. Catastrófica. Muy bien. En esta escena, Catra. Qué bonito. Qué bonito, catastrófica. Y así está la cosa, vale, otro tiroteo en Estados Unidos, cuatro muertos, y si le agregamos al que, al que andaba allí disparando, fai. Cinco. Vamos contigo, mi querida pescadilla de echarte el. Don Cheto, bueno, hablando más de esto, desafortunadamente, pues, un hombre señalado de amenazas de bomba o tiroteos en cinco escuelas, precisamente del condado de Los Ángeles, incluidas dos primarias, fue arrestado. Eso fue lo que informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se espera que Marcus James Buchanan, un hombre de cuarenta y cuatro años de Blackwell, Oklahoma, haga su primera aparición en la Corte Federal, pues, ya en unos días, ha sido acusado de un cargo de hacer una amenaza a través del comercio interestatal para dañar o destruir edificios con fuego y explosivos, y si es declarado culpable, va a enfrentar diez años de prisión. Según la denuncia del Departamento de Justicia, Buchanan llamó con amenazas de bomba el veintiocho de febrero a dos escuelas primarias, dos escuelas intermedias, o sea, meroscos, y una escuela secundaria en Los Ángeles. Estas amenazas fueron hechas durante un periodo de menos de dos horas, eso fue lo que detalló el comunicado el día de ayer, y en una de las llamadas de las escuelas primarias, supuestamente amenazó con dispararle a los niños cuando salieran del edificio escolar. Supuestamente envió el veintisiete y veintiocho de abril también de nuevo amenazas de bomba a dos de las escuelas de Los Ángeles que les había mencionado previamente y advirtió con matar a niños en otros centros educativos, y fue el veintisiete de abril cuando hizo la primera llamada y dijo a un empleado, hay una bomba en su escuela y les vamos a disparar a los niños. Ahora, don Cheto, por más de que fuera una amenaza, no sé si la persona esté mentalmente bien o no, pues no se puede tomar esto a la ligera, y dicen que, bueno, diez años, diez años se me hace, aunque no lo haya hecho, pero lo correcto por esas amenazas que ahorita no están para tomarse muy a la ligera. Ahorita no está el horno para gorditas. No, y para que aprendan los demás, los que andan con cositas ahí. No está el horno para coricos, dicen en Sonora. Ahorita no está el horno para coricos. No está el horno para bolillos. Ah, también. No está el horno para virotis, dicen en Guadalajara. Sí. Los virotis. Virotes, no virotis. Virotes. Viroti. 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 Si le hicimos telera, no está el horno para telera. No, telera, el virote vendría siendo un bolillo. Lo que pasa es que en Guadalajara llegó el don Virot, el panadero Virot, que hacía pan francés. Entonces, la raza decía, pues vea ahí con virote al pan francés. Porque el bolillo, pues eso, pues el pan francés, ¿verdad? Y entonces la raza de Guadalajara, por don Virot, el panadero, don Virot, pues le empezó a decir viroti al pan que hacía don Virot, que era pan francés. Y que en todos los lugares se conocía como bolillo, ¿ves? Por eso los de Guadalajara. Y también nosotros en Michoacán le decimos virote. ¿Ah, también? Sí. No, nosotros bolillo. Sí, pues, sí, pues, pero pues muchos lugares ahí de, pues ahí vecinos, pues de Jalisco, pues de Michoacán, algunos lugares ahí de Guanajuato. Sí le dicen también virote. Virote. Sí. Oye, no me sabía esa. Júntate conmigo y serás madre. Digo, y aprenderás mucho ya. Júntate conmigo y aprenderás mucho. Júntate conmigo y serás madre. No, yo no iba a decir eso. Sí, lo iba a decir. No iba a decir eso. Júntate conmigo y aprenderás mucho, madre. Se repitió. ¿Cómo crees que iba a decir eso, mi? Al regresar, vámonos a Cuba, los chamacos salen de vacaciones. Ya se levantaron las restricciones de vuelos a Cuba, le tengo los detalles al regresar. Oye, yo sí quiero ir, yo sí tengo ganas de ir, ¿cómo no? Sí, 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 es que yo sí quiero ir a Cuba. Pues vámonos. Pero dicen que everything's like old school, ¿no? Sí, old school. Los carros, todo. I don't know, bro. No sé, entonces yo voy a mimetizar mi bien, ay, pues todos viejos. Sí. Don Cheto, al aire. Nuestro reportero estrella con noticias sobre Cuba y algo que tiene que ver con la apertura de vuelos. Nos vamos hasta allá, hasta La Habana. Ya se encuentra, como lo dije, nuestro reportero estrella, el que más cobra ganadora de cuatro Emmys. ¿Qué? Él es el señor Elvin David, 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 David. David, 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 David. Este es un monstruo. Estamos aquí desde La Habana, Cuba, donde se levanta la prohibición de vuelos de aerolíneas estadounidenses, aeropuertos cubanos. oiga, yo no sabía, uno pensaría que Cuba es pequeño y tiene un aeropuerto tiene 19 aeropuertos internacionales. Pero, ¿sí? 19, yo no sabía que había tantos dije, caray, obviamente el más popular es el de La Habana el cual sí estuvo abierto hubo restricciones. Estaba de la provincia hombre, estaba viendo los nombres Agramonte, Camagüey, Jardines Rey Cayo Coco, Villa Acuña, Cayo Largo Jaime González Bueno, el detalle de esta noticia es de que a partir de ya, o sea, del día de ayer ya se solicitó para que se reabra otra vez los viajes a Cuba sin ningún problema, sin ninguna restricción y es que debemos recordar que debemos recordar mientras estuvo en el mandato 2019-2020 el señor Donald Trump hizo sus acciones restrictivas el gobierno de Trump donde suspendió todas las conexiones aéreas, incluidas solamente los vuelos charter o públicos a La Habana a Cuba, bueno, más bien a toda la isla solamente se podían hacer tres mil seiscientos vuelos de ir y vuelta y solamente podían llegar al aeropuerto internacional de La Habana a de José Martí, pues ahora ya puedes llegar a cualquiera y ya no hay restricciones lo cual se me hace chido digo, al final de cuentas aunque mucha gente siempre la transa ha sido te vas para México y de México se iban para Cuba esa es la realidad te ibas a otros a otro país como mexicano viajabas a Cancún y de ahí hay vuelos a Canadá a Rusia y todos lados a todos lados en los aeropuertos para Rusia pues ya ve pues así van ellos nada más que obviamente pues es una buena noticia y se espera que regresen otra vez mucha gente y el turismo la van a Cuba y pues obviamente es una buena noticia en épocas de que ya todos los chamacos van a salir de vacaciones pues guayna vámonos para Cuba viejón yo sí tengo ganas de ir ¿sí? dice que se pone un loquerón perro ya sí un loquerón perro nunca he entendido el concepto loquerón cuando tú y Giselle lo dicen es que hay ahí de todo nunca lo he entendido un concepto loquerón ¿no? no pues no o sea te vas a destrampar hay ahí de todo y cuando digo de todo es de todo de todo viejón es como una hay un área muy privada y hay una donde te vas como al pueblo ahí con exclamó el que ni toma pero si no bueno está bien usted irá a conocer la cultura cubana su gente yo quisiera conocer las cubanas su sistema de gobierno no la forma o sea conocer de verdad la Cuba profunda tú vas pues allí a loquerón viejo está hablando como viejito cual loquerón cual loquerón a ver vamos a con nuestra corresponsal Giselle Brau usted iría a conocer a La Habana Cuba que iría a conocer usted sus tradiciones su forma de vida a ver permíteme hey qué es eso están clavando hey cálce todo al aire gracias no gané el sonido regresamos con la pregunta Giselle Bravo usted iría a Cuba a conocer qué iría a conocer de Cuba Giselle estamos al aire correcto bueno sus tradiciones su forma de vida tradiciones su arquitectura su gente la calidez de sus playas Cuba cuando güey cuando güey cuando güey y no vamos a estar ahí viendo techo del hotel nacional viendo techo del hotel nacional tú irías a Cuba no mande irías a Cuba también a ver los techos de los hoteles yo sí iré a Cuba yo sí me gustaría ir a Cuba usted que va a ver usted va a ver el piso ir allí a platicar con la gente y escuchar los músicos jugar dominó cubanos ¿verdad? jugar dominó los músicos grandes cubanos allí del Buenavista Social Club no buscar a Pedro Juan Gutiérrez a platicar con él o sea cositas así pues culturales ustedes qué güey si ven la diferencia no no por eso yo voy a ir pero sin ustedes regresamos con el señor Tito Padilla hoy juega la selección mexicana y vamos a concentrarnos solo en el partido de hoy regresamos y seguimos disfrutando de Don Cheto para todos los que iban para Primera División pero se les fregó la robilla los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire señor Agapito Padilla buenos días deportes hoy juega la selección pero ayer se coronó Argentina muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentre exactamente Don Cheto qué partidazo de Argentina recital de fútbol tres goles por cero y aún escuche bien aún sin anotar Messi fue el mejor jugador del partido el MVP le dieron el trofeo puso pase para gol robaba a los bueno parecía que estaba jugando solo el muchacho y tres fueron pocos tres fueron pocos porque hubiesen sido mínimo cinco pero gracias al portero se salvaron así que tres por cero ahora sí selección mexicana Don Cheto hoy siete de la noche se lo repito siete de la noche tiempo de Los Ángeles a esa hora arrancará este partido en el cual bueno pues preparación de México hay una sorpresa Don Cheto línea de cinco línea de cinco le voy a dar la posible alineación de México me espero o lo diga cómo está la cosa voy a hacer un pequeño disclaimer ok sí vamos a escuchar la alineación de Tito Padilla la posible alineación de México estamos seguros que en un noventa y cinco por ciento de esta alineación no va a ser la real adelante Tito en la portería señor saldría Alfredo Talavera en la defensa Jorge Sánchez César Montes Néstor Araujo Jesús Angulo y Gerardo Arteaga en la media cancha únicamente dos Eric Gutiérrez el Machín y Edson no este Eric el Guti Gutiérrez y el Machín Edson Álvarez y en la delantera Alexis Vega Raúl Jiménez y Té Casito Corona para convertir como le dije y como le expliqué no sé si nos escuchó el Tata Martino pero recuerde que le dije que quería mirar estos dos juntos para que pudiese convertirse en el cuarto en el en el cuarto defensa el Machín y tuviera engancha al Guti Gutiérrez o sea que no sé si nos escucha el Tata Martino Don Cheto o qué está pasando es la primera ocasión que jugarán con línea de cinco para tener dos carrilleros qué le parece la selección a ver a ver no entendió vale no estoy pensando en la alineación pero el Machín si va a estar de contención no va a estar va a estar cubriendo ahí en los espacios de los centrales exactamente donche exactamente eso es lo que le diría para que pueda hacer el Guti ya más un enganche ya más algo porque porque pasaría ya sea Jorge Jorge Sánchez por un lado o el mismo Arteaga por otro o sea pueden ir y venir esos dos carrilleros y este y de esta manera poder mirar ya en su máxima expresión ahora sí y espero a Tecatito Corona que reaccione y que lo haga bien ojalá que ya sea alivianado ya el Tecatito Corona Arteaga suena incluso para Milán para la Atalanta para la Fiorentina suena para varios Tito Padilla Arteaga ahí en Italia lo ha hecho muy bien lo ha jugado muy bien la verdad yo lo habíamos venido diciendo o sea por qué lo tenían en la banca porque si está jugando a un altísimo nivel el muchacho y ha sido titular indiscutible así que ahora le da la oportunidad les hizo un pancho que no le gustó al Tata él le dio como unos ataques de ansiedad muy gacha y se rajó y era una convocatoria dijo no no puedo ir y como que el Tata dijo ah no y entonces lo castigó tipo mozo lo castigó no viate que Alan Mozo es muy bueno pero yo creo que ya si no lo han llamado ya no se va a subir al camino por lo menos ahorita con con Tata no 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 creo que se va a subir es más yo me atrevo a decir que los que van al mundial son los que ya están convocados ahorita ¿no crees que hay alguien que pueda mandar llamar a él a la última hora que no haya estado jugando amistosos y así? no creo yo pienso que tiene usted toda la razón de esos más de 30 jugadores que llamó para estos partidos amistosos y para el ranking de la liga este yo pienso que nadie no 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 se sube al mozo yo pienso pues ¿qué? es muy tajante no no espérame es muy tajante sino de que decirle que no lo puede llamar puede puede haber una lesión pero son más de 30 jugadores los que llamó y como dice Don Cheto yo pienso que ya de aquí salen ya exactamente los que van directo al mundial oye Tito Padilla ayer de hecho un mozo dijo yo hasta que no se vaya y despegue el avión a Catar yo tengo esperanzas Tito tus redes sociales y quien que regresamos cosa ahí Tito Padilla 7 4 todo junto en espacio Tito Padilla deportes en Facebook Instagram también en Twitter bastante información deportiva yo me voy me borro me desaparezco quien dijo fuga deportes Tito Padilla al regresar señor pleitazo viral en redes sociales de Nodal con J Balvin gana juicio Johnny Dem 15 millones de dólares le pagará Amber Heard además aseguran que Shakira está separada de Piqué por infidelidad le cuento los detalles al regresar ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García Saif a lo que te trujicencha señor muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras vamos a iniciar con los espectáculos ayer J Balvin publicó una fotografía de él mismo con el pelo blanco con lentes con barba así medio agachinada ¿cómo dice usted? como de chinito así tres peleque tres peleque y después también subió otra foto otra foto de Nodal con el pelo güero con todos sus tatuajes y puso J Balvin encuentra las diferencias y tagué a Nodal la cuestión señor es que se armó se prendió Chicali cuando Nodal en sus historias publicó esa fotografía y le puso las diferencias que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea y como sea cuando sea con orgullo que tu foto la elegiste tú y la mía la subió a la prensa eso fue diciendo las diferencias que había o sea las diferencias que había entre uno y otro la cuestión es que después de ese momento J Balvin subió un video agarrándose la cara y diciendo así como que ay no era chiste era cotorreo pero le siguió el señor Balvin y le empezó a tirar a Nodal y Nodal se prendió señor lo primero que dijo Nodal fue esto escuche miren mi gente este compa no amaneció bromista amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cobrón tiene un documental hablando de la paz de la salud mental de vibras y energías pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí donde claramente y todo el mundo lo sabe me estoy levantando de una mierda muy fea que viví y no hay derecho de hacer esas cosas hay que usar las redes bien y como ya todos saben yo no soy nada bueno para hablar por eso mismo ahorita voy para la cabina porque voy a grabar algo bien ching que pienso sacar esta noche si todo sale bien esta noche o mañana temprano o mañana en la noche para este compa que no ha aprendido te di una pata en el culo reciente no aprendiste yo creo que te gustó pero a mí no te gustaba porque a mí yo uso botas vaqueras son y culas duelen mucho más ojalá que a mí si me respondas y no toda la tiradera va a ser para ti pero si quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria eres un referente de todo lo que está mal quieres burlarte hacer rir a la gente simplemente canta en un en vivo en tu instagram carnal no subas cosas mías de gente que no conoces y otra cosita no hay que escupir para arriba porque recuerda que los accidentes aéreos existen no se controlan uno no decide esas cosas que pasan de que sirve que llegues a tus conciertos llenos super llenos si tu música no llena nada si llena compa estoy completamente de acuerdo con nodal no 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 completamente no team balvin team balvin pues si sin talento a ver uy sin talento recuerda que tu cristian nodal también le tiró a grupo firme a ver acuérdate ay ay porque no le hicieron bullying porque no dijo nada el dijo que no quería cantar con ellos el dijo que no quería cantar con ellos bien pues nada más dijo no es la música que me gusta no quiero cantar con ellos oye a ver escuche lo que dijo balvin bueno nada más quiero aclarar lo del avión fue porque balvin le tiró diciendo que no había llegado al concierto en medellín un concierto que fue cancelado porque no llegó y dijo nodal que los accidentes en avión existen y que no escupa cuando se le puede caer de regreso lo que avienta para arriba escuche lo que dijo balvin a ver porque yo siempre llego y yo llego a los conciertos a medellín y llego puntual a todos los conciertos yo llego pues está yo que sé esas cosas pero la foto ya ahorita se ve linda o sea era una foto linda con una buena intención ya no más esto solo fue para divertirme ya pero ya ahora vamos para las cosas de verdad me compararon conmigo me comparan con él lo que sea la foto estamos bonitos los dos yo no sé también quiero me siento sexy confiado seguro me pasó la toma mal ya suyas problemas ya no nos pasa con un chiste porque se ponen ya muy sensibles debemos de entender que si fue cotorrer la primera no cotorreas con alguien que no se lleva contigo pero se seguía es como el otro día que yo puse que puse digo no obviamente los millones de años luz de diferencia pero el otro día que puse yo mi foto con el fotomontaje de nodal con mi cara pues no fue carrilla entonces lo que lo puso más bien como ah como ves carnal que nos están diciendo que nos parecen en el mismo look claro porque en realidad Giselle no me va a dejar mentir el control de que parecía J Balvin fue antes de que J Balvin este subiera la foto exacto la crítica de ay aparece J Balvin ay mira se parece J Balvin por eso por eso fue lo que dijo nodal mis fotos o los memes los eligieron la prensa la foto la elegiste tú porque si yo voy a comparar una foto mía con la del gordo de Molina busco una que se le ressemble a la razón o lo que sea pero está bien y lo que más yo nomás digo que no te puedes llevar con alguien que no se está llevando contigo y no puedes tener incongruencia de una forma en la que tienes una app para apoyar a la gente que es es buleada y que tiene problemas de ansiedad y tú generes bullying en tus redes sociales es lo único que voy a decir vamos a hacer una chile encuesta Tim Balvin o Tim bueno por otro lado señor quiero comentar que ya acabó el juicio de Johnny Depp con Amber Hart de Don Cheto su ex mujer y resulta que el estado de Virginia determinó que ella perdió el juicio y que tiene que pagarle a Johnny Depp quince millones de dólares diez millones por daños y compensatorios cinco millones por daños y perjuicios y él tendrá que pagarle a ella dos millones de daños compensatorios o sea de los pagos de los abogados la cuestión es que en el estado de Virginia esta suma no puede superar los trescientos cincuenta mil dólares y a eso fue lo que se redujo el juicio quienes ganaron en este juicio de más de un año solo los abogados nada más no y además estos trescientos cincuenta mil no les va a alcanzar para pagarle a los abogados o sea realmente los dos se van a ir cada uno con su golpe porque esos trescientos cincuenta mil no le va a alcanzar a Johnny Depp pero hoy usted tiene feria no seguro van a tener fe en feria lo que se lleva a Johnny Depp es la credibilidad de la gente porque mucha gente ya estaba diciendo que Amber Hart estaba loca que le falta un cuarto para el dólar y que se le notaba que estaba actuando en cada una de los careos que tuvieron ahí Don Cheto donde ella se vio literalmente que estaba en una pantomima que estaba en una farsa si la agarraron en dos tres cosas allí a la probe la cuestión es que todavía ella ayer saliendo de su juicio dijo que su ex marido había utilizado sus influencias y el poder y diciendo que era discriminación en contra de la mujer bueno diciendo pues todavía que ella estaba bien en las cosas él mandó un mensaje diciendo que durante seis años la vida le cambió y que él y toda su familia estaba secuestrada por lo que esta mujer había dicho y que todos los trabajos que había perdido y que toda la falta de credibilidad ante una persona que solamente había trabajado por el bien común o por la actuación había estado metido en estos problemas por culpa de esa señora el problema es el de la película de Aquaman tú Ferra el Aquaman 2 sí porque ya está pues filmada con esta Amber y dicen que la van a borrar o que van a rechutearla y quién sabe qué vale al parecer van a filmar sus escenas con otra actriz porque no la quieran ahí yo quisiera que agarren a Johnny D lo vistan de mujer y él haga de megan mera se llama la sirena mera mera la mera mera la mera 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 ok pues a ver qué sucede señor oye vale escándalo de pulseras asegura la prensa española que Gerard Piqué le puso el cuerno a Shakira con una mucho más joven y que estarían en proceso de separación en este momento la apoya ¿por qué a quién? aplausos para a quién a Piqué compadre ¿por qué vale? sí porque si la si la cambia por una más vieja y madre no a ver sí ay no ¿por qué eres tan ignorante neta con tu cosa? ¿por qué ignorante? ¿por qué aplaudes en eso? ¿qué te da más coraje que te engañen con uno más guapo o con uno más feo? no pues sería primordial que no te engañaran bueno la cuestión es que Shakira empezó con NBC Dancing with Myself un reality show que inició este fin de semana y ella desde hace dos semanas señor se vino a vivir a Los Ángeles ya puso a los niños a la escuela y después de que había habido todo un pleito o una legate entre los dos porque ella ya no quería vivir en Barcelona porque la prensa y la gente española nunca aceptaron que Shakira estuviera ahí Shakira se quería mover de ahí se quería ir a Miami o a otro lugar pues en esta ocasión sin preguntarle se trajo a los niños y ya vive en Los Ángeles oyes qué bueno que me dices ¿por qué? ¿serás tu vecina? una amiga de San Juan está rentando una casita de atrás de dos recámaras y la está rentando en 1900 vale nada más que no tiene parqueadero 1900 ¿cómo para quién? pues para Shakira y para los niños ay no señor Shakira se acaba de comprar una casa en Beverly Hills ella sola no quiere vivir en una backyard rentada de 1900 sin parque igual ya se lo pierde iba a tener razón uno por buena gente y mira cómo lo tratan ratones y cucarachas gratis ay no y seguimos escuchando a Don Cheto oiga Don Cheto traemos una reconcomia ¿what is your reconcomia? ¿nos permite producirnos algo? sí producete unos sándwiches hija ay cállate una chino encuesta bien perrona a ver ¿usted es Tim J Balvin o Tim Nodal? ¿de qué lado está de esta pelea? Tim Balvin o Tim Nodal deja que el chino produzca algo no casi nada vale bueno eso sí tiene razón eso es cierto pero yo ya dije yo ya dije una chino encuesta bien mire hemos hablado mucho pero la gente no no hemos escuchado al público al público es el que tiene la razón ok ¿lo quiere hacer señor productor? pues ya que señor sí pero pero yo la verdad es que no quiero no quiero a gente gris usted va a opinar y va a decir Tim que es yo no ah no 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 la está haciendo no por eso pero si usted está usted está queriendo que la encuesta se haga quiero su opinión no voy a decir como que no 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 sí don Queda bien por un lado por otro no 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 o sea sí o no ¿y por qué? sí o no Nodal o Balvin no quiero quedar bien para quedar bien ya tenemos eso ahí que no voy a hablar de los artistas porque son mis amigos no no aquí no nos puede quedar bien Tim Tim que yo soy Tim Nodal Balvin Nodal ah en Ferrari Giselona Balvin bien bien viejona lo que pasa es que lo que pasa es que últimamente la Giselle se está chinando de hecho no no sí se está chinando yo voy a yo al final digo el mío va le puedo le puedo decir por qué por qué hace rato Ferrari eh comentó algo que sí es cierto hace mucho usted y le hizo una como tipo bromita súper leve súper leve a Cristian Nodal y siento que como que no es muy bueno con la carrilla al menos como dices ahí si no si no te conoce bien o no sé cómo se lleve con sus amigos la neta pero siento como que no toma muy bien la carrilla o las bromas ok como que como fue esa broma que me recordas que yo no me acuerdo Ferrari como fue el Nodal estaba subió una foto que tenía una camisa de blanca pero parecía esas camisas como de como de mantita ajá de mantel y usted le puso un comentario diciendo oh parece la carpeta de no sé de su mamá o de su abuela y él dijo él respondió sí la misma carpeta que usamos para tapar la tele cuando sale su show muy buena esa muy buena muy buen reviri a mí es que yo soy muy fan de la carrilla a mí me gusta la carrilla inteligente por ejemplo me gusta la carrilla inteligente en este sentido o sea si a mí llega un vato y me dice qué onda che gordo pues échale más producción pues ¿no? ¿me explico? echarle más producción si vas a echarle carrilla un pelón no le digas que eche pelón no pues dile algo allí qué onda mi maceta de algo invéntate algo allí que digas tú quiero pelear tú sabes que cuando me echan carrilla yo le reviro mi propia carrilla mejor ¿ves? ok Team Balvin o Team este no va vamos a ver vamos a ver qué es el público en las redes sociales estoy en Instagram como Don Cheto Alagre es ahí como si sois ahí del chino como el chino el chino al aire y todo pegadito y Giselle como Bravo Giselle la Ferrari como soy la Ferrari ya si no salgo casada este año me va a rifar Don Cheto también para que la siga aquí 818-563-1055 818-563-1055 para que llamen y nos digan a quién le van de dónde son obviamente y que digan por qué y Juay de Rito y Juay de Rito por ejemplo esta se vale Fernando Silva dice yo soy Team Nodal pero se me hace nada más porque un para burlarse de un mexicano otro mexicano oh esta como esa es una ¿cómo se llama mi compa? Fernando Silva porque es eso de que es que como uno para hablar de mal de la familia nomás yo estoy de acuerdo porque si yo digo que mi primo es bien marihuana y que es un bueno para nada y luego lo puedo decir pero si el chino dice no hombre el primo de Don Cheto es bien ey 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 con mi primo no te metas tu méndiga frente y aplanadora ¿eh? ¿yo? ¿frente aplanadora? ¿y eso? no, todavía no bueno vamos a ver que dice la gente dice dice Maggie yo soy Team Nodal Balvin no sirve para nada pero en qué sentido no sirve para nada que no te guste su música porque estás igual que nada pero no tú no pongas en tela de juicio de lo que opina la gente que opina ni acá sí, exacto pero la gente puede opinar de lo que quiera no le pongas en tela sí, nomás dime por qué no sirve para nada ay Don Cheto no sirve ¿por qué no sirve? digo también ah no, yo no sirve por mira apúntale una no hablo bien papu no soy tres luego no digo las cosas que a la gente le gustan más cuatro no, ya sigamos con la chino encuesta Eddie, yo soy Team J Balvin porque lo entendí como puro cotorreo además ni lo vi como insulto ni lo agredió a Nodal Brenda muy serio Brenda Elizabeth me gusta mucho el que soy de Nodal y en ese aspecto soy fan pero en esta pelea soy Team Balvin porque era una broma y Nodal se lo tomó mal exacto ok Team Nodal Don Cheto aunque es muy joven aunque es muy joven y siento que es impulsivo su talento es único sí pues pero tú dime ¿por qué en la pelea? le vas a dice soy Alan sonó como que era Team Nodal pero en realidad Team Balvin porque fue una impulsividad dice soy Alan y soy Team Nodal porque J Balvin se quedó muy calladito cuando Residente lo atacó y ahora se quiere ser muy el perro ese fue un buen punto sí Team Balvin Don Cheto dice Sofía porque no supo no supo hacer no supo hacer la broma y Nodal se le está subiendo la fama y se ha hecho muy mecha corta dice Irasema yo soy Team Nodal porque si Balvin no es camarada de Nodal no tiene por qué andarle tirando carrilla en andar subiendo fotos completamente de acuerdo Irasema Team Nodal Nayeli porque J Balvin predica el respeto y amor y paz y porque sufre depresión y ansiedad y estoy de acuerdo con lo que dijo Zahid porque si predican una cosa hacen otra gracias que no fue Viridiana Solís Team Balvin 100% muy sentido lo que hizo Christian Nodal y demostró lo inseguro que es porque nunca lo dijo en tono de burla cuando pidió la comparación en su Instagram yo también creo eso que dice Viridiana no fue no creo que fue fue más así como de colegas de camaradería de ahí la copa nos están acá traemos el mismo look Tim Balvin dice Eliana a mí me encantan los dos musicalmente pero la verdad sentía Christian como que si entiendo que todo el mundo lo ataca y que el mundo está girando alrededor de él ahora te diré Eliana hay una situación allí que puede ser que no estés tan gerrada baby porque si últimamente en boca de todos quien ha estado Christian Nodal entonces no es fácil para un morro de esa edad no es fácil el éxito no es para cualquiera viejo y no digo que para Christian no en ese sentido me refiero a lo difícil que es ser una persona exitosa a mí nunca me había tocado pero la verdad que el medio lo imagino lo alcanzo a imaginar porque tengo 20 perros años en el radio y ya he visto ¿sabes de cuán artistas he visto yo pasar? infinidad infinidad Frida Elo dice lo mismo Don Cheto yo soy Tim Nodal Nodal está deprimido se siente atacado y está muy joven no nos ponemos a pensar en eso ay ¿por qué no perdona por su edad y deprimida deprimida de qué güey compa ¿cuántos años tiene Nodal? 23 si no todos los 23 traibas el perro pelo pintado y te ponías una banda si digo que no también estabas tú inmaduro pero aguante y querías participar en ser parte de MDO aguante si usted traía una bandita pues Orillagas en burla aguante usted se la puso ok pues está bien nadie tendría que criticar la bandita Nora Martínez Nodal se me hizo inmaduro porque no tomó el chiste como era por eso Tim Balvin dice Don Cheto uno no sabe por lo que está traveseando Cristian y la manera de sacar su tristeza es tatuarse por eso yo soy Tim Nodal porque nadie debe borlarse de lo que pasa a los demás Fernando Chacón completamente Mayra Rocha yo soy Tim Balvin creo que Nodal no aguanta nada y sobre eso de que dice que no tienen talento que porque no componen pues hay muchos artistas que no componen y cantan sus canciones que no componía claro y gracias a ellos los que componen pueden vender sus canciones o pasárselas a gente Don Chet lo malo lo que yo veo aquí es el dinero por parte de los dos dice Gabriela Carvajar ¿Por qué Don Chet? necesitan tener publicistas que lo asesoren y que los enseñen a lidiar con estas situaciones saludos Tim Balvin Tim Nodal ese güey de José no canta nada ni dos palabras puro ruido pero we're not talking about talent no estamos hablando de talento pues es lo que está escribiendo la gente pues bueno está bien pues está bien perro dice Yaneth Tim Balvin porque a Nodal se le pegó la mamila de Belinda a ver señor oigan usted a ver a ver señores permítame en el show de Don Cheto al aire estamos dos a dos Zaid García Solís y la chica perro son Tim Nodal Giselle Bravo y un servidor Tim J Balvin y también la gente está muy dividida está muy dividida señores ¿yo saben qué equipo soy? ¿qué? ¿qué? ¿tun tun 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 tun? tengo que decidirme por uno sí yo soy ajá Timbaloca ¡timbaloca! 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 para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra en Don Cheto al Aire señores directamente de la Liga Defensor a la abogada Nancy Guarderas contestando su pregunta sobre migración que gusta en ella esta mañana de jueves ¿cómo estamos abogada? ¡ay! ¿qué tal Don Cheto? yo no sé yo creo que ya no me quiere ya no me da mis frasecitas estoy muy triste sí es cierto ya usted me está quitando el ánimo ¿verdad? ¿qué tal? sí sí es cierto ¿verdad? abogada abogada ¿cuánto tiene que no le diga una frase y yo? como dos semanas lleva dos semanas o tres es que quiero que sienta el rigor ya estamos contando quiero que sienta el rigor porque también uno pues tiene su corazoncito pero le voy a decir una frase bonita que él ahí va es una frase bonita ay qué lindo ahí le va va la frase ¿ok? frase perrona pongan atención para que se la aprendan y se la digan a su significado no diga pon atención para que te hace falta juego y quién me llevan viejón sí pues pero pero esto es una frase bonita ahí va la frase es así para usted abogado descubrí que eres mi espejo porque no me encuentro si no te miro ay qué bonito viejo no me llevan no me llevan no me llevan no me llevan te voy a dar un 7.5 7.5 está mejor la de pizza se te va a dar un 7.5 ¿le gustó abogada? me encantó ahora sí siento el ánimo la energía para seguir mi día señores también usted con energía pregúntele a la abogada Nancy Guarderas de la liga defensora alguna cuestión que tenga sobre inmigración 818 563 1055 señor abogada something you wanna tell before we go brevemente claro que sí brevemente quiero mencionar el examen médico ese es una parte un requisito de cuando alguien está pidiendo su residencia permanente tienen que entregar este examen pero creo que se nos olvida que esto es una parte muy importante y tenemos que estar preparados por eso siempre digo tener un abogado a su lado que lo está apoyando le está dando consejos ¿verdad? tips para no tener problemas en el examen médico el doctor no solamente le está haciendo un examen físico también está chequeando para sus vacunas ¿verdad? y no se les olvide que vacunas contra el COVID es un requisito para lograr su residencia entonces es muy importante tener eso al día pero durante este examen ustedes saben que el doctor le puede hacer preguntas que puede causar problemas por ejemplo vamos a decir si él dice cuando llegas del trabajo ¿cómo te relajas? te tomas una cervecita un tequila y empiezan a hablar del alcohol o droga mucho cuidado que es lo que están admitiendo si el doctor apunta que él piensa que usted es alcohólico le pueden negar la residencia o si admite el uso de drogas le pueden negar la residencia también si empiezan a preguntar de su salud mental alguien que admite que tiene pensamientos de suicidio le pueden negar la residencia y también les voy a recordar de los tatuajes siempre hablen con sus abogados de los tatuajes que tienen en el cuerpo porque el doctor lo va a apuntar si los tatuajes tienen algo que ver con pandillas le pueden negar la residencia por eso les digo tengan el apoyo del abogado pero ahí lo tienen información muy importante muy importante don Cheto ¿cómo está? siempre lo escuchamos este pregúntale por favor a la abogada ¿cómo vamos con los que tenemos hermanos que nos pidieron? a mí me pidieron en abril del 2001 y quiero saber cómo va la fecha de prioridad hermanos de las 245 y para México claro estamos en marzo 1 del 2001 nos falta nos falta un necesito ojalá ya en dos semanas más o menos sale el boletín de visas de julio pero ya se acerca y si tienen cualquier historial antecedentes criminal cosas así ahorita ya es el tiempo para hablar con un abogado para lograr esos records y estar listos cuando ya le llegue su fecha ya pronto don Cheto pregunta para la abogada Gabriela Carvajal quiero ayudar a mi sobrina que quiere irse de México a Canadá a trabajar ¿qué sabe la abogada sobre trámite de mexicanos que viven en México y quieren emigrar a Canadá? pues nada porque eso tiene que ver ahí con la embajada canadiense en México ¿verdad abogada? sí son las leyes de Canadá y la verdad es no conozco estas leyes de todos modos qué bueno que la dijimos Gabriela para que la gente tenga esa curiosidad pues ya es otra cosa porque pues hoy ya es el gobierno de Canadá con otras leyes y otras cosas abogada buenos días quisiera preguntar o pedir mi reporte a la policía de mi caso y me lo negaron yo no entiendo por qué es para ver si califico para la visa U por parte de mi hija que fue tocada inapropiadamente por un familiar ah ah sí yo sé yo sé qué triste esa situación cuando un menor es la víctima de un asalto sexual los reportes son confidencial y aunque son los padres que lo están pidiendo primero tenemos que ir a la corte para pedir una orden del juez que la policía nos pueda dar ese reporte es la ley por eso se complica un poco más cuando es esa situación hijos menores donde hay asalto sexual si no se puede lograr con la policía a veces si condenaron a esa persona entonces podemos lograr la certificación del fiscal ¿verdad? la persona el fiscal que condenó y en vez de lograr esos esos records pero hay opciones eso es lo que nosotros vamos a hacer formar una estrategia y ver por cuál día vamos a lograr esos records ok pregunta nuestra amiga Oneida del Salvador Don Cheto si una persona entró menor de edad y siempre tuvo TPS antes de los 18 necesita un perdón por haber en la extensión legal al país no ok pues no sé si estás preguntando si esta persona va a salir a una cita consular no va a necesitar un perdón para poder ir a esa cita eso va a cortar entre dos a tres años del proceso consular pero si está diciendo oh puedo arreglar dentro de los Estados Unidos esa es otra pregunta necesito más información necesitan normalmente una entrada legal pero muchos los de que tienen TPS piden el advance parole para poder salir y reentrar legalmente entonces hay muchas preguntas que tengo por favor una consulta ahí vamos a desarrollar el tema Don Cheto Don Cher Ay Don Cherry me gusta me dice Rosario Don Cherry pregúntale a la abogada cuánto tarda uno después de las cuánto tarda después de las huellas para que nos llegue el permiso Uy pero no no me dijo basado en qué cuál permiso qué trámite está basando hay muchos diferentes no sé que ojalá nos pueda decir yo creo que vamos a suponer abogada que la mica pues la mica de residencia ok cuando se somete lo que se llama el ajuste de estatus la aplicación de residencia va a llegar como en unos nueve meses más o menos ya empezando en octubre de ese año inmigración ha prometido vamos a ver si lo cumple que van a otorgar los permisos dentro tres a seis meses pero ahorita está tardando nueve meses hasta doce meses para recibir el permiso de trabajo abogada esta pregunta es muy interesante y de nuestro amigo Luis Rodríguez que la saluda y dice abogada como está siempre la escucho y le agradezco por todas las respuestas que nos dan pero ahí le va mi pregunta que puede ser muy simple pero es una duda muy grande y sé que para muchos ¿cómo funciona eso de la dos cuarenta y cinco y? porque siempre escuchamos eso por ejemplo si yo aplico este año para residencia por medio de mi hijo ciudadano estoy protegido por la dos cuarenta y cinco y? o platíquenos de qué se trata la dos cuarenta y cinco y? muy buena pregunta viejón claro claro es cierto siempre hablamos de la dos cuarenta y cinco y esta ley dice que aunque entraron de forma ilegal o indocumentados al país si ustedes tienen una petición familiar o una petición por empleador antes de abril treinta del dos mil uno eso es hace veintiún años entonces pueden tener esta esta protección y pagan mil dólares en vez de tener que salir a una cita consular pero no entonces luis tu tu pregunta si tu hijo te hace una petición hoy en día no no tienes la dos cuarenta y cinco y porque esa ley se terminó en abril treinta del dos mil uno ojalá algún día regresen esa ley porque va a ayudar a muchos padres de ciudadanos hoy no sé que trae la raza en esta pero anda bien perrona con las preguntas mira nuestra amiga Janet bien guapa ella dice ya tengo mi cita para Ciudad Juárez pero no me llegó mi perdón mi esposo me pidió ciudadano americano mi abogado dice que no tengo que ir entonces que pasa con mi cita ya estamos en julio o sea a un mes de ir pero no tengo mi perdón abogada que procede claro no puede salir sin el perdón recuérdense las personas que están aquí en los Estados Unidos el minuto que salen si han estado aquí más de un año de forma indocumentados van a tener un castigo de 10 años al salir entonces ella no aunque va a una cita consular ella necesita su perdón antes de salir ahí hubo un error no sé quién cometió ese error pero pidieron la entrevista consular antes de tener el perdón eso no es el modo que se tiene que hacer primero se pide el perdón y después se pide la entrevista si no se va a quedar fuera de los Estados Unidos esperando va a ir a la entrevista pero van a decir dónde está su perdón entonces se queda esperando hasta que llegue ese perdón y ahorita el perdón la I-601A está tomando entre dos a tres años entonces no debe de ir a la cita posponer así se dice posponerla pedir una nueva cita en el futuro muy bien abogada Nancy cómo está mi nombre Rosalba pregunta si un hombre de 55 años está en proceso de ser ciudadano ya tiene la cita para este mes de junio para el examen le están pidiendo que esté registrado en el servicio a qué se refiere eso y cómo se hace y qué afecta claro cuando cuando él era joven no sé a qué edad llegó aquí a los Estados Unidos pero hay obligación de registrarse en el servicio selectivo es una registración que todos los hombres entre la edad de 18 a creo que 24 tienen la obligación de registrarse entonces si él estaba aquí ellos quieren saber se registró pero muchos no tenían estatus migratorio entonces se puede llenar como un papelito explicando por qué no se hizo o si lo hizo entonces lo tiene que buscar en el sitio de web de ellos creo que es sss.gov selective service y ellos van a confirmar con el nombre y la fecha de nacimiento pero todo esto es algo que el abogado cuando lo está ayudando les va a guiar para no fallar y no tener problemas en la entrevista pero sí 100% tiene que explicar por qué no se registró o si se registró simplemente imprimir lo que sale en el sitio de web de ellos abogada un abrazo grande y gracias por estar con nosotros a usted y a la liga defensora obviamente que tienen consulta gratis para cualquier pregunta con la liga defensora cuál es el número de teléfono abogada gracias gracias don Cheto y gracias por darme esa energía otra vez en mi día y en mi corazoncito por si bien yo le tengo muchas frases pero por si bien por favor no me nieguen ante la sociedad ay qué lindo ok de acuerdo chino no ok el número para las consultas gratis son 800-333-3676 800-333-3676 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 la liga defensora para que le eche por ahí una llamadita y consulta gratis gracias a la abogada de inmigración este Nancy Guarderas que hoy le di una pequeña frasecita nomás para que siente el rigor pero perrona nomás para que siente el rigor regresamos familia Don Cheto oiga mientras se desenchila puedo mandar unos saludos que se me olvidaron desde la otra vez es que encontré un compo y me dijo oye mándame saludos por a las 9 de la mañana y pues ya sabe algo gratis quiere este compo no 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 dice saludos para Carolina Valenzuela de Omar Ochoa me dijeron que se los mandara a las 8 a las 9 de la mañana yo sí el borde no nada nada es puro chino nation igual había uno de unos camiones saludos para los no H2B ni me acuerdo el nombre le digo no compas se me va a olvidar se me va a olvidar ¿cómo anda Giselona? Tommy Johnson don Cheto aquí desde casa sí se me olvidó también a la puerca de Maryland fue su happy verde pues fue su happy verde ayer le manda tarjetas de Starbucks eso sí me acuerdo le manda tarjetas de Starbucks hoy ya no ha mandado nada que nos diga el chino dijo por eso happy verde nomás le digo la razón por la que el chino no quiere Starbucks en la mañana es porque en la tarde se traga puro Starbucks con todas las tarjetas que le llegan con todas las tarjetas que le llegan oiga Giselita te estaba preguntando estás desde casa estoy viendo tu cuarto na cozy ahí está es cozy es cozy oiga este ya todo el mundo me pone eso no te es muy bonita tu casa eh que bonito cantón chulada gracias señor hago falta ahí al lado de la cama como me vería yo ahí dejando mi tilichero por todo ese cuarto blanco en maculao no creo señor no creo que me gustaría el tilichero aquí uy no lo trae lo trae en bombiza mi tía Sonia ¿te consideras cuachalote? no señor yo soy súper no para nada a mí no me pregunten no no si es mi pelea con mis hijos ayer me peleé porque le dije tienes que tender tu cama yo de niño mi mamá me decía tender la cama a diario yo no vivo tu vida me dijo si pues vale dije si pero es mi casa y por mis reglas y vas a no vivo tu vida no vivo tu vida si pero eres mi hijo y vas a vivir la vida peleas yo no soy tu a mí también me ha dicho yo no soy tu quieres enseñar muy tarde si es que yo también también pues yo la riego salgo con mis jaladas de papá mexicano de cuando yo tenía tu edad caminábamos 18 kilómetros y atravesábamos dos cerros tres desiertos y una zona minada para llegar a la escuela y sabes que comíamos en el camino un taco de frijoles y ustedes que aquí les dan todo que hasta lo recogí el camión y ya les dan de comer en la escuela no son capaces también los morros como ya ya jefe ya jefe por favor cállese el perro chico ya cuando yo tenía tu edad si hubiera tenido esa oportunidad y yo tenía que conquistar esqueletos con espadas para llegar a la escuela y ya ya jefe cállese cuando yo iba a la escuela tenía que atravesar ríos y había veces que llovía y aquel caudal iba tan grande arrastraba árboles enteros y yo y tu tía y hoy tu tía allí al lado del río mira viendo cómo pasaban y ella lloraba yo le apretaba la mano a tu tía y le decían no llores hermanita ahorita vas a ver nomás que Diosito no se lo iluminó y mandó un tronco que quedó atravesado y yo y tu tía lo cruzamos y la vez más déjame hablar a tu tía para que te diga hermana ¿cómo estás? edad que te acuerdas cuando ya 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 jefe ya sus pastoaventuras la neta vale por cierto hoy en nuestro metasegmento es que si pues si no y luego le exina a sus hijos y le dice yo cuando te metes en cuenta ay jefe ni le entiendo ya cállese a paz cállese a paz la pura verdad hoy tenemos un metasegmento señor ¿de qué trata el metasegmento? el metasegmento es yo solo digo una palabra y la gente nos cuenta una historia donde esa palabra sea la protagonista la protagonista por ejemplo hoy la palabra es escuela ay escuela cuénteme una historia cuénteme una historia donde la palabra escuela sea protagonista algo que pasó en su escuela por ejemplo ahí les va una algo grande chiquito no una una anécdota que tengas tú de la escuela de la escuela muy bien una anécdota que tengas tú de la escuela de cuando ibas a la escuela o de tu escuela va de tu escuela teníamos un amigo que toda la vida en el rancho le decían frijoles ¿frijoles? frijoles pregúntenos ¿por qué le decían frijoles? ¿por qué? ¿por qué? estábamos en el salón porque yo en realidad ni siquiera fui a la escuela fuimos en un salón era nomás un salón esa era la escuela un salón pero si fue no sé si estaba validada por la Secretaría de Educación Pública tú pero iba una maestra era una escuela rural pues hijo de que era un salón de todos los grados nomás te enseñaban a leer y a lo básico y un poco de historia así que ay que los aztecas venían allá de Nayarit que buscando un águila que se paró una serpiente y que tengo bien hartas de escuela pero había un amigo que le decían frijoles le decían frijoles todavía ¿sabes por qué? ¿por qué? porque estábamos un día ahí en la escuela éramos según íbamos en tercero pero en realidad íbamos en tercero los que teníamos nueve años y los que tenían veinte o sea todos eran lo mismo exagero no había de veinte pero si había de dieciocho y había de siete y todos todos en el mismo salón con una maestra Carmela se llama por cierto la maestra entonces ya estaba la maestra Carmelita en un pizarrón pizarrón verde iba al pizarrón verde verde y con unos jisis blancos esos de jisis y que tenía un libro y que pasara este frijoles pasó a leerlo a leerlo frijoles entonces frijoles pasó no nos ha dicho porque le dicen frijoles ahí te va por eso ahí agarró agarró el libro y a ver no tengo libro por aquí lo agarró y lo abrió y empezó en el año de mil quinientos veintiuno los españoles llegaron y de repente amé amé que bien un degomitadón de puros frijoles de loya así la re así la re hasta la maestra de un brinco para atrás de un brinco no no un hueco como de quince metros así para un lásico así hombre aquí cayó con un baldazo y cuando la gente es así que anda regando ahí en la calle así que asco hasta hizo hasta tsunamisito allí vale como era piso de tierra dejó un dejó un craterón güey ay cuál craterón señor son bien echadores vale dejó un cráter como de doscientos metros así de circunferencia entonces estos son anectas de la de la escuela pero a ver vomitó por los nervios estar parado frente a la gente yo creo le cayeron mal pero pero era puro frijol de loya vale así chulada entero los güey hasta yo dije no los masclavo qué güey así salían las balotas y era ya ya está la gente está desayunando no no aguanten vara aguanten vara como está ahí aguanten vara los frijoles ahí sí ay chiquita eso no es lo que se oye eso no es lo que eso no es lo que eso no es lo que no dice eso no es lo que la palabra en la calle es diferente güey yo no sé qué dicen los padres pero para mí no me van a ser qué asco qué asco ok la palabra es escuela cuéntanos una neta escolar yo tengo en muchas sí señor yo también le cuento la mía o qué va o después de seguro te ibas a una escuela alguien fifí sí la verdad sí a ver adelante señor pues yo le platico que yo era no malo burrísimo para las matemáticas nunca en mi perra vida nunca aprendí ni a sumar ni a restar ni a multiplicar ni a dividir nunca nunca la cuestión es que don Cheto como yo era muy bueno que para declamar que para el baile que para la obra de teatro la maestra de la primaria me puso de promedio nueve punto nueve y me pasó la materia de matemáticas sin haber ido nunca en mi perra vida a las claves matemáticas pues porque era como el niño consentido de que traía los premios de oratoria de poesía tú eres de seguro ahora viene el niño de Zahí García Solísa de clamar una bella poesía para las madres y llegaba bien peinadito y con zapatitos moldeados yo gané gané premios estatales de poesía de oratoria y me fui hasta la nacional varias veces oyes ahí en qué edad tenías tú allí señor yo entré a la primaria en el ochenta y ocho en el ochenta y ocho en Morelia Michoacán es Michoacán en Morelia Michoacán y yo iba primero y segundo fui en el Salesiano pero como una vez una esa es otra anécdota como una vez era escuela de padres llegué tarde me llevó mi hermano y llegando ahí mi hermano me llevó en la moto porque según era más rápido me dejó y el padre cuando entro me da un zape por llegar tarde mi hermano no va y le canta un tiro y se madrea el padre le corrieron del Salesiano por mi carnal hasta la fecha defendiendo porque me han llegado rumores que tu hermano no me puede ver no lo puedo ver ya me imagino a Zahid Asira ahora pasa el niño Zahid García Solís a reclamar declamar 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 yo dije reclamar yo que menso a reclamar declamar una poema a nuestro lábaro patrio a nuestra bandera el niño Zahid García Solís y ahí pasabas tú ya te estoy viendo hijo todo planchadito todo planchadito así bien bien alicuzado así bien bien lambido de la vaca con tu uniformito perfecto y tu tenis boleado tu papás boleado y el chino allá y el chino de esos chiquillos que están tirados en el suelo están los calcetines metidos los patrón metidos en los calcetines y el chamagoso así es que no puede estar así la maestra párate Elvin párate se llamaba José Ramón estoy callado estoy callado así y es ahí verde blanca y roja en sus colores aloja la plata y la flor soberana cuando en las manos tenemos nuestra bandera es como tener entera agua nave luz y remos cuando alzamos sus colores sienten nuestro corazón la dicha de una canción se redama en flores derramada sí por amor a mi bandera les digo a todos hermano el que la lleve en la mano lleva la paz por doquiera paz trabajo amor y fe son de mi bandera el cielo yo quiero por todo anhelo digno de ellas estar al pie y el chino atragándose un pedazo de así un pedazo de sacate así en la boca que no sé por qué siempre le puede ir a él que onda un futbolito cuando se acabe aquí cuando se acabe aquí los los bailables ya buscando a ver qué hacer ¿verdad? también de unos locotes enamorado del chino en silencio chino iba en sexto y yo en primero nomás le digo ya tenía dieciocho en cuarto ok ya déjense de cosas la bandera la escuela 818-563-1055 818-563-1055 818-563-1055 818-563-1055 ok ay me hasta sudé ok va puse canción no no pongas canción va entonces va historias de la escuela va historias de la escuela me imaginé al salir así de chiquito haciendo eso con su imitación se da con un fratecito verde con el cuello salido de fuera blanco su esgudito su esgudito gris exacto y nos vamos al baño me vio usted no pues es que yo era el señor que vendía afuera allí fruta ¿en serio? yo era el señor que vendía fruta y churros ay los daba bien caros y luego y se lavaba las manos sí pues y todo era bien buen cliente claro siempre me compra sí siempre me compra luego me dio varias veces salmonelosis porque llegaba con las manos todas puercas y el chino siempre viendo a ver si no le daba algo al señor eh señor me haces una paleta no usted nunca me paga no usted no va a pagar ya va a venir mi hermano del norte correcto ok las historias de la escuela va historias de la escuela ok ay no mames que regresamos con una de una canción sí es que es que traigo ahorita mucho 818 sí ya lo dijeron 818 ¿qué? 563 1055 regresamos sus historias de la escuela de la escuela yo quiero que declaren cómo lo habría hecho el chino si después le toca ahora viene el niño ¿cómo te llamabas ahí en México? José Ramón Ruiz José Ramón Ruiz a declarar una bonita poesía a la bandera un poema patrio del niño José Ramón Ruiz por donde por donde por donde ¿qué es lo que veo? ah no si no era esperense era troto tengo una madre de seda ¿eh? que te cuente que me ve la mi bandera mi bandera ¿es de tu página viva? ¿qué? ¿qué? ella es la página viva de doctor que nos cubre con tu vida ¿es de qué tu vida yo? mexicano se lo viva se lo viva se lo viva se lo viva bien chamagoso bien mugroso vale ok ya escueta de la escuela dice don Cheto quiero contarle mi historia de mi escuela una vez llegó a una escuela unos reporteros de un programa que era muy famoso en México no me decía el programa entonces yo me arrimé a la bola porque pues llegaron ahí a la escuela de nosotros y uno de los reporteros que me dice aquí tenemos a esta niña ¿cómo le va a la escuela? y yo le dije mi maestra nos trata mal nos avienta el borrador y nos deja mucha tarea y salió en la televisión y al otro día era bien famosa y la maestra ya no fue porque la corrieron por mi culpa después de la nota oh my god se empanchó este vato también me contó una increíble don Cheto yo iba a la escuela y nuestra maestra y nuestra maestra bien gacha y bien mamilas siempre nos decía que éramos unos nacos y ella no era nada pobre y nosotros decíamos ¿por qué tendrá tanto dinero la maestra si trabaja de maestra? el chiste es que yo crecí y yo era de la AFI ¿se acuerda usted de la AFI en México? yo me convertí en policía de la AFI y un día ahí mismo agencia federal de investigación en Chihuahua nos mandan a hacer un cateo y resulta que la maestra era narca ¿cómo? y a mí me tocó arrestar a mi maestra ¿cómo? el vato ¿are you serious? el vato arrestó a su propia maestra era dude era chaca la teacher that's crazy híjole ¿tú alguna fuente abanderado chinos tú? no, no, jamás pero adivinen quién de mi familia sí fue el Pequi correcto no, y nomás no me clavo como el Pequi porque ok, vamos con la línea telefónica señores vamos este Luis de Pandel amigo Luis buenos días amigo Luis buenos días don Chico ¿cómo está? viejón muy bien historias de la escuela adelante ahí le va yo tengo un camarada que le decíamos el atole de avena porque está bien baboso ajá el atole de avena el atole de avena el camarada una vez se subió a un toilet se fueron los baños de la escuela en México son como haga de cuenta que hay una olla llena de cacharga sí, sí, sí eran fosas sépticas ah no, eso no me tocó ajá no, no, no era un toilet pero estaban siempre bien sucios ah, claro sí, bien por cotis vale alguien de nuestros compañeros se metió quedando a cacharga en uno de los baños entonces este güey lo que hizo no sé qué intentó hacer se subió al toilet haciendo una maldad ya que está la división no sé si iba a salir o no sé qué iba a hacer se subió al toilet y el pinche toilet se volteó no salió lleno de cacharga salió a los que se ven se les está desayunando oye, a ustedes no nos podían el hacer el hacer de los baños no ya había con Sergi son de escuelas rurales en las escuelas rurales entonces es el ACU sí imagínate Giselle limpiando los baños es más te voy a decir en el rancho donde soy yo que se llama París, Francia en el rancho que es la Saucía de Michoacán el que haya con Sergi eso es del 95 para adelante 2000 antes no había con Sergi se hacía el salón se hacía el aseo antes de salir en las escuelas de allí la escuela primaria urbana federal la corregidora claro supongamos que salías todas las 6 de la tarde a las 5.45 al metro y decían ok pues ya su chivas y recorrer mesa bancos y otros unos barrían y otros trapeaban y otros acomodaban mesa bancos y otros limpiaban el pizarrón para dejar todo en maculado para los de la mañana en maculado y los baños también a cada salón le tocaba un día a la semana la lavada de baños entonces aquí es a los chiquillos a las 5 de la tarde arremangados hasta la rodilla con cubetadas de agua limpiando los baños allí y tratando de borrar ahí que la maestra fulana es quien saque y que el maestro quien saque y todo eso eso de los con los consergis que ahora que hay ahí hay que eso es no moderno en los ranchos esto antes la gente decía los los aseos vamos a más llamadas telefónicas vamos con blanca de dalas texas que tiene una experiencia desde la escuela ¿cómo estamos blanca? buenos días bienvenida querida platícanos tu historia de la escuela pues a mi hija le tumbaron sus dientes le tumbaron tres dientes ¿cómo? pues la tenían según ellos en recreo en receso y estaba mi hija parada cerca de los escalones para subirse a los jueguitos llega otro niño y la avienta o sea así es literal la aventó y se fue mi hija contra los escalones y los escalones eran de fierro y le tumbó tres dientes oh my god ¿sí? sí no pero dientes no está fuerte ¿ustedes nunca jugaban al karate? no no ¿de qué consistía ese? quebré la mano un chiquillo ¿por cuándo? jugando al karate lo tomé de un depósito y decía ¿cuá? ¿cuá? en la escuela ¿qué voy a estar arriba de un depósito? según era nuestro juego del karate era el que tú tenías tu bandita y el que subía al depósito era tú tenías que cuidar tu sí tu guarnición tu guarida tu guarida y entonces yo le llegué por atrás y le di un patador y cayó sobre la mano y a otro le abrí la barbilla no hombre y a otro le pegué un anotanaxi el huevo izquierdo no tú era bien vago yo vale nada más que ya me calmé no hombre se super mega calmó ya me calmé y diciendo cheto lo estamos escuchando yo y mi esposo aquí que no trabajó el día de hoy José Antonio Rubalcaba le mando un saludo por favor y él duró cuatro años en primero de primaria burrísimo no manche capo de capo en primero nada más eran palitos y bolitas no pues ahora vamos a hacer cuentas si Antonio entró a ser a primero de primaria a los seis a los seis él tenía diez y tú está en primero qué perra vergüenza qué vergüenza la neta la neta sí ahora yo te cuento que yo conocí a vatos de diecisiete en quinto cómo crees en el rancho no es cierto sí había unos vatos ya unos ya talegones ahí en quinto porque pues allá reprueban aquí no reprueba la gente en Estados Unidos no reprueban no sí claro que sí sí te reprueban sí cómo le hacen reprobar en inglés nosotros los jóvenes le decimos flunk you they flunk you órale ¿a poco se reprueban? sí según mis hijos decían que no que no aquí no reprobaban te pasaban así bien bien yo tenía compañeros que le decían oh you flunked this year es que usted nunca se enteró ah oye tú con razón como quiera que sea oiga este ya me está cortando el chapín hay un chorro de buenas historias vamos a hacer una segunda parte de esto porque también yo me robé mucho tiempo con la con la declaración la declamación del niño ahí García Solís vale ¿quiere regresar con eso? no porque vamos a ir con la niña pues la podemos tener a la siguiente hora es que sí quedaron buenas llamadas va pues regresamos pues con llamadas y historias órale pues troncheto el aire señores buenos días muchas historias sobre la escuela este dice don Cheto en mi escuela no me vale hay unas bien feas en mi escuela alguien un día se metió al salón de computadoras y descubrió que alguien se había zurrao en las computadoras what muchos meses después supe que había sido uno de mis amigos ¿y por qué güey? pues por desmadroso a raza desmadrosa esa es raza desmadrosa pero mire yo también tengo historias de esas dice yo estaba en sexto de primaria y un grupo de amigos se nos ocurrió aventar barrenos que yo los conozco como cañones a barrenos a los excusados del baño de maestros no pues se van a tronar y en ese momento estaban dos maestros usando el baño total que los barrenos se reventaron las tuberías y ya se imaginará como salieron los maestros del baño no ustedes si saben no que estaban bien salvajes pues vale no andamos con pedacera salvajismo puro señores don Cheto esta bien buena una vez en la escuela fueron los soldados los soldados entonces recuerdo que los soldados dijeron que iban a rapar a los más desmadrosos entonces yo era de los más desmadrosos y me fueron a rapar y yo le rayé la madre y el general de los soldados dijo de modo que este desmadroso si se nota y fueron y me amarraron en su camioneta cuatro horas hasta que daban toda su plática y rapaban a los muchachos cuatro horas amarrado ay no señor yo creo que está bien que está bien a los soldados que está bien para que uno vaya agarrando la onda que güey que güey tiene más llamadas telefónicas cerrar y que entran a la niña telefónica rápidamente tenemos a maría maría como estamos maría don cheto lo amo te amo maría te amo maría platícanos la tuya maría yo le comentaba a la muchacha que me contestó que antes se acuerda don cheto que iban a los pueblos el hipnotizador oh claro ajá y nosotros ahí bien en la escuela jugando hipnotizamos a una compañera y pues le decíamos que toca la guitarra y ahí estaba tocando la guitarra y todos a risa y risa y ya la última que despierta y pues no ya seguía hipnotizado y ya pues bien asustados todos que ya no hallamos ni como despertarla porque ella seguía se concentró y se hipnotizó oye pero déjame preguntarte pero ustedes la hipnotizaron como les dijo el hipnotizador o el hipnotizador la hipnotizó a ella nosotros en la escuela jugando como que nosotros éramos el hipnotizador hacíamos lo que él hacía ahí en el teatro y nosotros hacíamos lo mismo que siguiendo los pasos que él hacía según también fíjate que no me quiero salir del tema verdad pero yo tenía un amigo que compró los casés de Taurus do Brasil sí ¿se acuerdan? Taurus do Brasil salía hasta siempre el domingo el vato era un hipnotizador Taurus do Brasil y vendía casés y un día estuvo en un cine en Zamora creo que en el cine en el Ocampo no sé qué cine estuvo ahí en Zamora ¿es el de las películas coronadas? no no ¿cómo sabes tú que el Ocampo era el de las películas coronadas? porque estoy los contó en el Virrey o no sé en cuál estuvo Taurus do Brasil en Zamora y este vato del rancho fue y compró un casé porque a la salida vendían los casés de Taurus do Brasil y según enseñaba las técnicas para hipnotizar y que ahora que esto y que dile que esa que pues no hipnotizaba a su ruca ¿vale? le aprendió hipnotizaba a su ruca a su esposa la hipnotizaba entonces yo un poco si le creo yo aquí a nuestra querida amiga porque jugando jugando hipnotizas a la a la gente Carmela no la hipnotizó Taurus do Brasil por la televisión ¿vale? a Carmela ¡Naaah! sí que justin las manos y ¡ay, ay! no las puedes despegar no las puedes pegar hasta que Taurus y Brasil hizo así en la tele ya y ya se despegaron las manos no neta pues pues vale pues vale que a Carmela tú que va a tener ella menti pandara haciendo esas payasadas no 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 sí sí esa cosa de la hipnotizada sí es real vamos este a a a vamos con Alberto de Texas es que él que él tiene una historia de la escuela pero no de una escuela normal ¿cómo estamos Alberto? bien muchachos y ustedes aquí aguantando a estos tres muchachos bueno la Ferrari está en cuatro allá el chino y hasta ahí la Ferrari ay te los saludo ahora que los vea besos bebé la Giselle está en casa hoy muy guapa ella su casa grandota su televisión su otra grandota ve nomás a ver tú tú fuiste a la escuela militar verdad sí me corrieron de cinco escuelas en Ciudad Suárez y me metieron a la militar y cuando no había llevado la tarea se recargaban en la pared y te daban cinco tablazos punados por cuatro no manches pobrecito a ver a ver pregunta para los jóvenes de esta cabina a ti te pegaban en la escuela Ferrari no a ti chino no a ti no más ese no 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 los maestros no 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 yo soy del tiempo de que yo soy del tiempo a ti ni te pregunto Giselle hombre que güey yo soy del tiempo donde los maestros te pegaban en la escuela ¿a poco si neta? en el rancho te pegaban en la escuela los maestros ¿qué fue lo máximo que le hicieron? a mi pues pues nomás pues mis varazos en la mano porque no llevé porque las trae mamogrosas lo que sí es que a mí todavía me tocaron las épocas donde los papás siempre se ponían del lado de los maestros porque ahorita por ejemplo mis hermanas defienden a sus hijos y el culpable es el maestro en mis épocas todavía el papá era lo que decía el maestro a mis carnalas ¿qué? mi mamá les decía a los maestros ay usted maestro métalas en cintura mi jefa nomás le encargo los ojos así sea mi mamá nomás le encargo los ojos no me vale mira yo era de los que tú tú te ibas a entrar a la escuela al salón y estaba la maestra el maestro en la puerta y manos uñas cortadas limpias y mano limpia y si no reglazo 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 en las manos por la palma y por la la contrapalma pues acá del otro lado reglazos o te metían así o te metían si hacía ruido en el salón te aventaban el borrador mucho chipote en la cabeza de borrador sasos de madera que volaban o los gisys o los gisys o cuando no hacía la tarea tenía una regla de un metro de gruesa como de media pulgada de grosor y también tus reglas en las nalgas o en el lomo por no hacer la tarea no si ustedes están en ustedes como empezó la plática de hoy ustedes están en el paraíso ustedes están en el paraíso están en el paraíso ustedes los hubiera agarrado yo antes de maestro y cállate y vale cállate allá los maestros te pegaban dice mamá que ella en su época dice que ella no les pegaba dice que a veces se llegaban con las uñas así muy grositas y eso porque se las checaba pero dice pues yo de buena maestra parecía la mamá yo se las cortaba ok por ejemplo a mí una vez me pelaron una rapa por los piojos vale en la escuela que me los pegaron a poco si en la escuela andaba bien foco y yo porque me los pelaron y antes no había máquinas de eléctricas era una máquina como unas pinzas que terminaba en como las máquinas como terminan los dientes de la máquina pero era de cerrar y abrir y no me traía un piojo y ya sé que él me los pegó ya sé que me los pegó un chiquito que se llamaba Agustín porque estaba bien liendrudo bien liendrudo y que me pega los piojos vale no hombre mi jefa me da unos maltratadones ¿saben cuáles eran mis tardes de chico? ¿cuáles? sentarme en medio de las mi mamá sentada en un banco y yo en el suelo con mi cabeza así entre sus piernas y ella expulgándola y platicando con las señoras ya te digo no señorita y expulgándome ah ese es bien perro ay que asco el tronadero de ta 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 hasta que se enfadó mi mamá entonces ella ponía una sábana blanca mi jefa como una manta blanca en el burro de planchar fíjate y me daba un cepillo tal lo recuerdo color de rosa con los dientes negros el güey con las cerdas negras y me decía este ándale me empezaba a cepillar o así para abajo el caidero de animales vale el caidero de ganado que asco no neta ya cuando mi jefa vio todo ese y animalero güey dijo sabes que te voy a pelar te voy a pelar hijo y que me pelan a rapa no andaba yo la raza foco foco pues porque estaba pues pelona rapa por los piojos quieres escuchar una historia rápida triste dice en quinto en la escuela en quinto grado aprendí lo que era sentir el corazón roto había una niña que me gustaba mucho y un día un amigo le dijo que que yo la quería ella enfrente del salón se levantó y dijo eww no él está gordo como se llama amigo de don cheto no vas a hablar jajaja Ah, ¿qué es la canción? Bueno, familia, este... ¿Con qué vamos, señor? Con Jueves de Misterio. ¡Ah! ¡Taperlo de Nodal! Hay que tirarle. Hoy voy a contar la historia del tatuaje que cobraba vida. ¿Es cierto eso? No te creas. No sé si es una historia de un tatuaje que cobraba vida. Debería de haber, pero no. No, no hay. Fíjate que hace mucho tiempo tuvimos un Jueves de Misterio que era... que a mí me gustó mucho porque no era yo contándoles algo, ¿verdad? No le quiero yo a Barrera no contarles yo algo. No, 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 para nada. Pero ayer estaba diciendo ¿De qué platicaremos? Tú estabas viendo como diferentes misterios de los que se pudiera platicar y caí en la cuenta de que alguna vez hicimos un segmento donde le preguntábamos al público si se te pudiera revelar solamente un misterio? ¿Qué misterio escogerías para que se te revelara la absoluta verdad sobre eso? Por ejemplo, la llorona, don Cheyoc, ¿será que se me dijera si la llorona existe o no? Y que alguien que te dijera mira, la llorona en realidad no existe. la verdad no existe. Esa es una cosa que viene desde allá, desde los aztecas donde también ellos creían en fantasmas, los aztecas creían en fantasmas y que viene así, 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 entonces es una leyenda que no existe la llorona como tal. Ajá. ¿No? Entonces es la que la gente la escucha, pero en realidad no es eso, son sonidos de esto, del otro, que la gente confunde porque ya en el imaginario colectivo ya está un cualquier sonido a 10 horas de la noche y que haga un lo que sea, ya uno lo lamenta y dice, ah, la llorona y entonces empiezas tú a escuchar el y a lo mejor es un tractor que viene allá rechinando, ¿me explico? Claro. Entonces esa sería la verdad, la verdad. Piensa en un misterio, en algo que a usted le gustaría conocer totalmente la verdad, ¿cuál misterio le gustaría que fuera? Solo uno por cabeza, ¿eh? Ay, señor. Solo uno. Vida después de la muerte, están, los Anunnaki están entre nosotros, ya los, ¿quién construyó las pirámides? No sé, hay bien hartos misterios. Ahorita regresamos, que nos llame la gente. 818-563-1055 o las redes sociales de Don Chito al Aire. ¿Irá a hacer rap o va a hacer canción la de Nodal? Son muchos misterios. Canción, canción. No sé, no sé. ¿El chino Isaí es pura faramaya o hay algo allí? Sí hay algo allí. No, no, no. Sí hay algo allí, señor. Sí hay. Amistad, amistad. Claro, amistad. No, no es amistad, la verdad no. A mí dígame, el Nodal, el Nodal y el J Balvin. J Balvin, el Nodal y el J Balvin. Regresamos. Ferrari, números en cabina. El 818-653. No. ¿Eh? 5-63. 5-63-1055. ¿Otra vez? Sí. 818. No es 18. Déjala. 818-563-1055. Muy bonita. ¿Sabes qué? Tienes muy bonita voz, ¿eh? Gracias, señor. Muy bonita voz. Ya te vi cuando trabajabas en el sábado. ¿De qué va a caer esa sangre? Ya te vi, ya te vi. Le encanta volver locos a la gente que no. Le encanta, ya lo vi. Ese es el misterio suyo. Don Cheto. Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Cheto al aire. Historias perturbadoras te solicita discreción. En estos tiempos donde todo queremos saber, donde la información está ahí a la mano, donde podemos saber muchas cosas, inclusive de la gente que nos rodea, lo que comen, lo que beben, lo que les gusta, dónde andan y todo eso, como que se ha hecho más común querer saber todo de todo. Pero no es posible saberlo todo. Hay cosas que se mantienen en un hermetismo, ¿verdad? En un secreto muy grande. Cosas que probablemente nunca vamos a saber. Y quién sabe estemos inclusive hasta listos para conocer la verdad total sobre algo. Pero si se nos diera, piense usted, hipotéticamente. Hipotéticamente. Si se pudiera hipotéticamente saber un secreto nada más, si alguien nos dijera, algún genio misterioso y nos dijera, te voy a conceder la verdad sobre un secreto, solo uno, una curiosidad grande que tengas tú, la vas a saber en su totalidad. ¿Qué misterio usted quisiera que le fuera a usted bebelado? Solo uno, ¿ok? Uno por cabeza. Porque misterios hay de todo tipo, ¿eh? Cosas que vienen desde otras culturas, desde los principios de los tiempos. Pero qué tan cierto pues será esto y lo que se dice por ahí. Tenemos un número en cabina donde usted nos puede compartir qué secreto le gustaría a usted que le fuera revelado su totalidad. Número en cabina. El ocho dieciocho cinco seis tres diez cincuenta y cinco. Muy bonita. Giselona. Don Chito, me voy a dejar caer la greña. Ya ve que recientemente, no sé quién fue que reveló que sí, que si existían los extraterrestres de aquí de Estados Unidos, del gobierno. Siento que sí nos dan cierta información, pero aún así omiten. Entonces yo la verdad, yo ya quisiera que se soltaran la greña y que dijeran, ok, así están las cosas, si hay contacto o si están ya entre nosotros y toda la información. Pero que ya lo den, que ya lo den así de una. Que ya las vuelten, Nochito. Pero te gustaría a ti, estarías dispuesta a aceptar la verdad en que el gobierno diga, señores, si existen, ya están aquí entre nosotros desde el principio de los tiempos y así se ven. ¡Que pase! Este, y ya pasa ahí un extraterrestre, ¿no? ¿Qué pasa, Iti? ¿Cómo los visualizas tú en tu imaginario? ¿Cómo, cómo crees que son? Yo la verdad, Don Chito, el típico de que están larguchones, medios cabezoncitos, sin álbum para los que apenas le acaban de, a los que le acaban de prender, Don Chito. Este, no, yo me los imagino así larguchones, cabezoncillos, pero ¿sabe qué? También me imagino que tienen la habilidad de transformarse. O sea, si quisieran andar entre nosotros, yo siento que tienen la habilidad de hacer eso. Por eso digo, si en dado caso nos dicen, ok, se ven así, pero tienen este poder de también, ¿desde cuándo haberse mezclado entre nosotros? Sí, de mimetizarse, pues. Pues sí. Porque según la cultura, pues la cultura extraterrestre, dicen que los que uno conoce, como los que dicen, los chaparritos macetonis, o un poco más largos, con los brazos muy largos, muy abajo, que se le llaman los grises, se le llaman los grises a esos, que esos son nomás los mandaderos de los... De los meros chacas. Sí, son como sus... Pues sí, sus mandaderos, sus esclavos, los ve y trae, ¿verdad? Que ellos, que ellos, una raza inferior, ¿verdad? Que estos, no sé si los construyeron, o los... ¿Quién sabe cómo los harían? Pero nomás son los que mandan, pues, hay a dos mandaderos, pues, los lleva y trae. A ver, corre, agárrate, pues, la camioneta, y vete ahí para la tierra, a ver qué andan haciendo estos. Sí, señor, y ya se agarra en la nave, y... Pues ahí andan, andan vueltos locos, ahorita traen un problema ahí, con dos pelos pintados, que se andan peleando, ¿no? Y ya les van a llevar, ya todo el chisme a los patrones. Pero algunos, algunos, pues, es que dicen haber tenido contrato extraterrestre, se habla de que los meros, meros, meros chacas, parecen mucho a nosotros, que son figuras sin sexo. Pues, ni que tienen... Sí, que son andróginos, que son entre hombre y mujer, así como... Que no tienen, ves, partes sexuales, así como Barbie y Ken, pues, ves que Barbie y Ken tan planos. Así mero... Así, más o menos. Ay, no, qué raro... Sí, andróginos, pues, no sabes si es hombre o es mujer. Ajá. Si hay dos, si no se vuelve mujer. Como los meros chacas. ¿Qué pasó? Le digo el mío. Sí, el tuyo, por favor, rey. Sí. Señor, lo que yo quisiera que se revelara, no sé si para muchos se ha considerado un misterio o no, pero a mí me gustaría que tuviéramos realmente los verdaderos escritos de Jesucristo y de los apóstoles que formaron la Biblia. No interpretaciones ni ediciones de papas o de cotos de poder del Vaticano, sino realmente lo que dijeron aquellos que consideramos santos, señor. Porque yo creo que en el nombre de ellos, durante siglos se han cometido atrocidades, y me gustaría tener realmente una edición de lo que quisieron decir. En ese tiempo. En ese tiempo. Pero en sí, en sí Jesucristo no escribió nada. Los evangelios son lo que escuchaban los apóstoles. Los apóstoles. También hay algunas de las parábolas, según que... Por eso a mí me gustaría tener la información verídica. ¿De quién güey le escribió hoy? ¿Y por qué mejor no saber si existió o no Jesucristo? Porque también hay un debate grande ahí entre... También, pero es parte de eso, parte de eso, parte de eso, parte de ahí. Porque sí se ha venido cambiando cosas, dicen, ¿eh? Claro. Con el paso de los del tiempo, lo que conocemos ahora como la Biblia, pues a veces ves que incluso se llama Nuevo Testamento. Sí, en todos los trabajos, ¿cuántas veces hemos oído decir el jefe dijo que no sé qué? Entonces, ¿cuánto...? Y luego el jefe ni enterado está. Imagínese en esos niveles de... No, y aparte, si vas a hablar de una persona que ves el Dios, pues obviamente vas a poner ciertas cosas ahí. Sí, que a ti te convengan. Como esto y luego... Exacto. Exacto. Entonces, quién sabe, vale. Sí. Este, pues yo creo que está bien el tuyo, me gusta mucho ese, pero yo mejor me iría... Pues yo quisiera ver si es Jesucristo o no, Jesucristo. Bueno, porque se ha dicho que es extraterrestre y que también era puesta. ¿Cómo cree? Partamos de ahí, pues. De todo se ha hablado sobre Jesucristo, que era un hombre y no más, no más revolucionario, pues. Que era extraterrestre y por eso era muy alto él. Y por eso tenía esas facciones tan delicadas, en un tiempo donde la gente era dura y así que ahí está, que la sábana santa, que ya la midieron y que era un hombre de tres metros y cositas así, ¿no? Entonces, mejor saber si había una divinidad, si Jesucristo existió y si había una divinidad detrás de él. Pues está bien. Sí, sería que era Dios, pues. Y ahí ya tú, sobre de eso, pues ya lo que escriba Marcos, Lucas, Juan y los apóstoles, pues, ya qué. Partamos de ahí. Partamos de ahí. Ahorita vamos a ir con las llamadas telefónicas, voy a estar leyendo también con mensajes de Instagram. Si se le pudiera revelar algún secreto, develar algún secreto de esos misterios, pues, grandes, ¿qué le gustaría saber? Regresamos. Don Chato, al aire. Señores, Gómez de Misterio, ¿qué misterio le gustaría que fuera revelado solo para usted y saber toda, toda la verdad? Tenemos la línea llena, señores. Vamos a ir ahí, la Ferrari en los controles. No, 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 no. Pásame a Ángel, número uno. Bueno, ya es amigo Ángel. Don Chato, lo amo. Viejón, un saludo de Johnny, nos llama Ángel. De León, Guanajuato. Es todo, vale. ¿A qué te dedicas por ahí en León? Soy pespuntador. Ajá. Dice Chino que qué es eso. Pues, pues, junto a la bolsa para las damas. Ah, ok. Armo, armo las bolsas. Arma las bolsas. Ah, ok. Dice Giselle que le armes, pero un muchacho hace un borrillo, hace un corto, bolas, don Cuco. Uno es dos de una vez. Una bolsa ahí especial, exceticona. Oye, vale, si te, si te pudiera revelar, revelar un secreto, cuál, qué quisiera saber. Mire, don Chato, yo quisiera saber, el origen de dónde viene la vida o Dios, o si fuimos creados así como nos dicen, pues. Sí, o sea, si nos creó, nos creó Dios, o fuimos parte de la evolución, ¿verdad? Este, es un gran misterio ese, viejón. Es un gran misterio, porque obviamente la ciencia, pues, no cree mucho en que Dios, este, nos hizo de barro y luego hizo a la mujer y dijo, este está muy solo, este y tú, este está muy solo, o sea, la mujer, o mí. De Adán y Eva. De Adán y Eva. La costilla. La costilla y todo eso, y el soplo de vida y toda la cosa. Pues, ya había, antes de Eva, ya había existido Lili, que fue la primer, la primer mujer, pues, fue Lili, pues. Ah, eso no me la sabía, oiga, pero. Sí, nomás. Telas, telas. Lili, pues, era esta, es esta mujer que, este, fue la que, la que era la primera, pero Lili no estaba muy de acuerdo en que se le limitara, entonces ella quería, pues, salir del paraíso, a ver que había más allá. Sí. Entonces, ya, pues, este dijo, dijo, ah, ¿cómo da la torre? Pues, vete, pues, y ya se fue. Sola. Sola, por eso se habla que Lili es como la esposa del demonio y todo eso, porque ya se fue a buscar algo más. Lili, pues, ya vio al hombre muy solo y ya le dijo este, pues, déjasele aquí a Eva, ¿no? Y luego ya que vio junto a Eva con Adán, seguramente regresó a querer hacer un cochinero. Lili. Así dijo, ay, no. Y al contrario, ya estaba ya con los, según esto, con los demonios, porque llegó, creo que así como a las orillas del mar, donde, donde vivían los, ya los, donde estaban los demonios, que estaban fuera del paraíso. Este, y ahí, pues, ahí fue, ¿no? Oiga, eso no me la sabía, ¿eh? Eso no la había contado nunca. Pues, cúntate conmigo, hija. Sí, ya sé. Te cuento todo, tú te cuento cosas. Me junto a conocer. Más o menos, así va la historia. Un día se las puedo contar de bien a bien, pero por ahí va la situación. Más llamadas telefónicas, Ferrari, vamos a ver quién anda ahí. Pásame a, este, fíjate que mucho de Dios, ¿eh? Mucho de Dios, mucho del universo. A César, línea número dos, amigo César. ¿Dónde está, Don Cheto? Vale, bienvenido. ¿De dónde nos llamas? Yo le estoy llamando de Anaheim, California. Bonita ciudad de Anaheim, donde la Ferrari tiene tres casas, que está rentando ahorita ella, allá en Anaheim, en 3,200 cada una. Oiga, ¿cuál es el secreto le gustaría a usted, este, que se le develaran? Don Cheto, yo quiero primero mandar saludo a China Nation, porque yo pertenezco a este grupo de cabos. Grupo selecto, grupo de personas que se seleccionan entre muchas aplicaciones, pero solo muy pocos son los elegidos. Está el Club Hildelbert y Chinon Nation. No más. Es de los habitantes de ese pueblo abandonado. No, no es un pueblo abandonado. Es una nación secreta, hermética, oculta, con algunas cosas que ustedes no están listos para hacer. Ah, señor. Donde estando ahí en Chinon Nation se les develan grandes secretos. El problema es que ¿quién se lo revela si...? El gran maestri, que es el chino. ¿Usted quiere saber? ¿Quiere una foto de la chica Ferrari? El gran maestri de Chinon Nation es precisamente el chino. Chino no sabe ni quién perras es él. Menos va a saber secretos. Oye, vale, y después de ese gran saludo aquí para tu presidente y gran maestri de esa sociedad secreta de Chinon Nation, este, ¿qué secreto te gustaría que se develara? A mí me gustaría que usted nos hablara acerca de los reptilianos. Que yo les hablara, bueno. Bueno, que se supiera que los reptilianos. Según esto, la teoría de conspiración, ¿verdad? Existen entre nosotros los reptilianos, los hombres lagartos, los draconianos, que son estas criaturas que vinieron hace mucho tiempo aquí, según las teorías de conspiración, ¿verdad? Y que llegaron y son, pues ahora sí, más altos que el hombre común normal y que viven bajo tierra y son los que mueven al mundo. De hecho, que los grandes líderes pertenecen o son, de alguna manera, parte de los reptilianos. Sin ser un reptiliano de... Un reptil. Un reptil 100%. Ya son híbridos entre los reptiles y... O estos extraterrestres con cara de reptil y los humanos. Entonces, que ellos, como no pueden andar acá arriba, pues ponen a ciertas figuras que ya son híbridos, que son como que los reyes de Inglaterra y cosas así. Se habla de la reina de Inglaterra, del mismo Tom Cruise, Don Chito, que a 60 años parece más joven que el chino. Entonces, este... Entonces, se dice, bueno, es que la figura del reptil ha estado en muchas mitologías, en muchas culturas, ¿verdad? En América tenemos a Quetzalcóatl. ¿Cómo no? Este... ¿Cuál era, Don Chito? Quetzalcóatl, pues, la serpiente emplumada. La serpiente emplumada. La emplumada. Un de los máximos dioses ahí, pues, aztecas. En Europa también tienen a... Algunos dioses que son mitad hombre, mitad serpiente. Yo no creo eso. En el Medio Oriente también. Yo no creo que existan los reptilianos, viejones. En la India, en los Naga de la India. Entonces, que siempre han estado entre nosotros esa imagen del reptil. Y que es porque en algún momento que ellos llegaron aquí, la misma historia que cuentan de los extraterrestres, pero en reptilismo. Llegan, nos ayudan. Y se quedan. Y se quedan ya tras bambalinas. Comiendo carne humana. Ah, esa sí no me la creo. ¿No? No. No, no puedo. Yo no, 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 no hay en la vida que debajo de la tierra nos controla. ¿No? No. Bueno, también tú, tú, Chino, hablando de eso. Hola, ya se lo, ya lo sabe. ¿Cuál? Yo le tengo el miedo a la muerte machín. ¿Pero qué creciera saber? Que hay vida después de la muerte, viejo. ¿Y qué pasaría tú? Tú, tú, tú en tu... Te vas a hacer una pequeña entrevista aquí a uno de nuestros, este, ídolos, que es el Chino. Gracias. Ay, vindo perrazo. Que es el de la multitud. Chino, pero tú, ¿a ti qué te gustaría que fuera la respuesta? Que sí hay el paraíso, que sí existe el paraíso de vente para acá, mira, ahí está tu mamá, te está esperando con los brazos abiertos. Hijo, ay, 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 tan chulo. Vente, vamos para acá. Sí, o hay reencarnación, o qué pasa. Es que yo sé que... ¿A ti qué te gustaría que fuera? Que sí hay vida después de la muerte. Pero en un paraíso o... En donde sea, nada más saber qué hay. Mira, te tengo una noticia buena y una mala. Cállese. La buena, sí hay vida después de la muerte. Ay, ¿y la mala? Te va a tocar... Te va a tocar... Te va a tocar ligero. Ay, ay, ay. Te va a tocar ligero. Así como va Chino Croqui, te va a tocar ligero. Pero eso sí me da miedo saber. Porque si me dicen, no hay... Siempre he dicho, las religiones son, obviamente, algo creado para el hombre, para... Pues, si no supieras, si sabes que no hay vida después de la muerte, ¿no tienes algo a qué temerle? Ah, sí, pero... Haces un desmay, pues, ¿qué? Si así. Si así lo hacemos. Ok. Pero sí me gustaría saber. ¿Y qué tal si... Y que a ver, te voy a poner una pregunta. No necesariamente me la contesto, más piénsala. ¿Y qué tal si no hubiera? No. Si no existía la reencarnación. Si nomás se trata de morir. Sí, y se acabó. Y ya. O sea, lo último va a ser ya mi último suspiro y se acabó. Es que esa es la que me da miedo. No hay nada más. ¿Pero por qué te da miedo? Porque uno se deschonga y dice, ah, pues, vamos a... No, o sea, tú ya no vas a... No vas a saber. Como dijo el filósofo, cuando no temas a la muerte... Deja a ver si me lo puedo decir bien. Pero más o menos va como no temas a la muerte porque cuando estás vivo no existe y cuando estás muerto no importa. Don Cheto al aire. Don Chetito. Giselita. Ya nos vamos, señor. Fondi, vamos. Al rato le voy a caer. Oye, vamos a ir ahora. Vamos a ir a... Nos invitaron al podcast este que se llama Pinky Promise. That is so exciting. ¿Sí? Ahí va a estar Carlita Díaz, Don Cheto. Va a estar como invitado Don Cheto y Pepe Garza. Van a estar los dos. ¿De qué se trata? Pues, dígame, pues, poquito, para no llegar a regalar. Pinky Promise es uno de los programas en YouTube más vistos de México y que además se ha vuelto viral en todo México, Estados Unidos y Latinoamérica a través de TikTok, señor. Entonces, la verdad es que le va muy bien. Es para jóvenes, por eso no lo conocí el chino. O sea, es para... A mí lo conozco. Es para chavitos. No, sí lo conozco. Está fresón. Está fresón. No, no lo conocí hasta ayer. Tiene que comportarse bien porque está fresón. No, no es de rancho. Yo puedo ser fresa, cholo, rockero, punkero, escatero, reggaetonero. Lo que tú quieras, yo puedo ser chino. Yo soy como un camaleón. Le va muy bien, señor. La gente tenía ganas de verlo. La verdad es que su productora y toda la gente del equipo de producción nos buscaron para invitarlo a usted. Y de hecho, hay que decirlo, a usted lo dejaron escoger a la persona que iba a estar de invitada a su lado porque es de dos amigos. Y pues vamos, o sea, invitamos en su momento a Pepe Garza. Entonces ahí va, ahí va a estar. Oiga, si es de dos amigos, ¿por qué no me invitó a mí? Sí, te propuse. ¿Y luego? Escogieron a Pepe Garza. ¿Por quién? No somos amigos. No, yo te propuse y vale. Pero escogieron a Pepe Garza. Pues, hay niveles. Ahora que sea famoso. Dijeron, no, este muchacho sí se ve bien, pero... Pero no lo conocemos. Enseñar a más, dijeron. Ah, ja, ja, ja. Bueno, después de eso vamos a ir a Pepe's office. Ahí sí nos invitaron a los cuatro. Ay, andas de ofrecida de salud. De ofrecida. Sí, claro. Ya sabe que sí, ya sabe cómo es. Pepe, deberías invitarme. No, no, yo nunca le dije. No, 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 Jamaica. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Va a tomar? Porque en Pinky... No, yo y Pepe seamos astemios. Él no toma. No, que se hagan ahí una agua mineral o algo. No, pero les hace bebidas vírgenes también. Mmm. A los que no toman. No, tú y la Ferrari, ¿qué saben de virginidad? O sea, de bebidas vírgenes, pues, hija. Ay. De bebidas vírgenes. Bueno, ahí nos vemos, pues, familia. Los quiero, ven mucho. Love you. Siento que hoy me siento un poco triste, Vale, porque siento que hoy el programa de hoy yo abusé de mis historias personales. No, señor, está perfecto así. Así es como me gusta el show, de hecho. Estoy triste que no me llevó a Pinky. Sí, me lo meto. Te voy a llevar por a Pinky Horstice que te hagan un pantalón, ¿eh? No, siento como que yo estuve ahí con lo de que hablé mucho de mí. Es lo de lo que la gente le gusta. Es normal. Todólogo. Sí, todólogo, ¿eh? Sé todo, pero nada pongo para ti. A mí lo que me molestó hoy fue que declamara así, imitándome. Pero es que... Estuvo bien perrón eso. Cualquier parecido con la realidad. Pura, mera coincidencia. Ah, nos vemos, Burrari. Perdón, Ferrari. Adiós, señor. No, no, toque. ¿Te trato diferente? ¿Un poco? Sí, te trato muy bien. Ya no te he hecho carrilla. Ah, no. No, a veces, ¿no? Ay, ¿cuándo te he hecho carrilla? No, sabe que ya tiene como un día. Ya tengo rato. No. Ay, no, mañana, Giselita. Mañana, ¿desde dónde vas a estar? Desde la comodidad de mi hogar. Ah, no te quiero ver. Ok, está bien. Estoy viendo, Chet. Hoy lo voy a ver, en la tarde. ¿O vas a ver? Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. Ándale, pues acá nos vemos. Yo sé que extraña mis abrazos. Mucho. You know you love my heart. Nos vemos, los quiero mucho. Bye. Bye. Lo amo. ¿No me va a llevar a Pinky? Ay, vamos, si no, vamos, vamos. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo, en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto. Al aire.